Y este es el poder de el... Non-stop music Así como amanece el día Así llegaste a toda mi vida Así como niña perdida Ya no encuentro otra salida Después de haber pasado el tiempo Cambiaron tus sentimientos Se te olvidó que el día este enero Te embriagabas con mi cuerpo Así como amanece el día Así llegaste a toda mi vida Así como niña perdida Que no encuentro otra salida Después de haber pasado el tiempo Cambiaron tus sentimientos Se te olvidó que el día este enero Te embriagabas con mi cuerpo Esto para mí es un sueño Fuiste para mí Mi gran ilusión Y fue creciendo aquí en mi pecho Que quedó aprisionada En mi corazón Te doy así la despedida Pues con mucha alegría Yo le conquisté Recuerde que le dije un día Que usted será mía Y yo lo logré Y no me explico Si sigo llorando como un niño Si su juguete preferido Usted no merece mi cariño No me resigno Si fui para ti como Jesucristo Y acá le encargo sus caprichos Ahora me dejan en el abismo No quiero que regreses nunca más No vuelvas a mi vida por nada Porque fuiste La que llenó mi vida por nada La que tiene mi cuerpo Y nunca más Y me lastima No quiero que regreses nunca más No vuelvas a mi vida por nada Porque fuiste La que llenó mi vida por nada La que tiene mi cuerpo Y nunca más Y me lastima Para la niña linda Tu discoteca Y me lastima 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 He decidido olvidarte Y arrancarte de mi mente De tus recuerdos me voy a despedir Y aunque me duela Me alejaré de ti Todo a cambio de nada Me quedé sin tus besos Sin tu amor Como el alma destrozada He decidido olvidarte Y arrancarte de mi mente De tus recuerdos me voy a despedir Y aunque me duela Me alejaré de ti Todo a cambio de nada Me quedé sin tus besos Sin tu amor Como el alma destrozada Este cariño triste Apasionado y loco Se quedó aquí en mi alma Se quedó aquí en mi alma Queriendo te olvidar Tengo que confesarte Que lloro como un tonto Y trato de olvidarte Te amo más y más Hoy al quedarme solo Siento que te he perdido Es cuando empiezo a amarte Como jamás te amé Un eco del silencio Que viene del vacío Me confiesa que nunca Jamás te olvidaré Este es un cutarrazo besos Viejito Viejito Pero bueno Estás escuchando El cutarrazo La tanda Del cutarrazo ¡Voy, güey! Fue de darte lo mejor de mí Ahora me dicen que todo acabó Inevitable dejarte partir En busca de un amor Que no encontraste en mí Me parte el alma La desilusión Y es que no sé Si ya aprendí a vivir Hoy confundido está mi corazón Que no ha dejado De pensar en ti ¿Cómo puedo vivir sin recordar? ¿Cómo puedo extrañar sin que me duer? Si existe un rincón para acordar Donde nadie pueda vivir mi tristeza ¿Cómo puedo vivir sin recordar? ¿Cómo puedo extrañar sin que me duer? Si existe un rincón para acordar Donde nadie pueda vivir mi tristeza Fin de semana Fin de semana Para que la base Azul y López Para volver a su hermano ¡Váyanme! Opa, esta es otra más limpia levilla La tanda de los toldos Volos a la vez 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 Para que la base Azul y López ¡Váyanme! 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 Voy a cantar poemas para enamorarte Que hablen de una historia de amor incesante De los momentos bellos que hemos compartido De los chistes de niños con los que reímos De las guerras de al mar hay muchas cosas más Es una hermosa historia y ya vivo contigo Y pongo a Dios supremo como gran testigo De todo lo que embarga este sentimiento Inmenso amor que no me cabe en el pecho Que me hace pensar que es hasta la eternidad El favorito es el favorito de quien pudiera ¡Inspirate en ese acordeón! ¡Principo! ¡Hay con Cárdenas! ¡Adiós! Y juró amarte hasta con más pasión que Romeo y Julieta A mi amor solo podrá superar lo que te da el Creador En que tú eres como el aire puro que anhela mi vida Que me permite seguir disfrutando de este gran amor La inspiración de José el Zorro El Cutarrazo Primo Lo más perfecto en mezclas La perfección absoluta en mezclas Mezclas DJ Luigi El Perujonazo Este es un Cutarrazo besos Viejito Viejito pero bueno La última mujer que tuve yo Como me despreciaba Y al ver que tanto la quería De mi se aprovechaba Pero a la vez me decía Que porque no la ayudaba Y que en todas las quincenas Sus cuentas le pagara Como el colegial de sus hijas La cuenta de la luz y el agua Y era tan inconforme Y era tan inconforme Esa condenada Tuve el descaro de decirme un día Que de noche trabajara Para sacar un carro nuevo Y una casa de barriada Y esa es la única manera Que conmigo se quedaba Y solo por conveniencias Conmigo se casaba Maldigo la hora Que me enamoré De la persona equivocada Maldigo la hora Que me enamoré De la persona equivocada ¿Qué estás escuchando? Un éxito El tepon Solo éxito Poniendo que solo éxitos Ay que no vale la pena morirse Por una mujer que no te quita Por una mujer que no te quita Ay que no vale la pena morirse Por una mujer que no te quita Sinos cuando te estás enterrado Ella gozando Camapa se queda La inspiración de José el Zorro Vergara En vivo El Jair Miki El nuevo corazón La última mujer que tuve yo Cómo me despreciaba Y al ver que tanto la quería De mí se aprovechaba Pero a la vez me decía Que porque no la ayudaba Y que en todas las quincenas Sus cuentas le pagara Cómo corredían sus hijas La cuenta de la luz y el agua Y era tan inconforme Esa condenada Tuve el descaro de decirme un día Que de noche trabajara Para sacar un carro nuevo Y una casa de barriada Y así es la única manera Que conmigo se quedaba Y solo por conveniencias Conmigo se casaba Maldigo la hora que me enamoré De la persona equivocada Maldigo la hora que me enamoré De la persona equivocada DJ Miki El pejonazo Aunque no vale la pena morir así Por una mujer que no te quiera Sino cuando te estás enterrado Ella gozando como otro se queda Ay que no vale la pena morir así Por una mujer que no te quiera Sino cuando te estás enterrado Ella gozando como otro se queda Acuérdate bien mi amor De lo que dice el refrán Que con la vara que midas Con esa te medirás No sé que con el tiempo Otro hombre encontrarás Que te haga sufrir bastante Que de mí te acordarás Mujer Y de mí te acordarás Mujer Y de mí te acordarás Mujer Y de mí te acordarás No digas mujer Mujente Ay, 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 ay Ay, ay, ay Dibújale El primero en tocar lo nuevo 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 Sus caricias me llevan Al mundo de la fantasía Su sonrisa me llena El momento de que tanquilla Pero esa ilusión se termina Porque hay un problema El DJ que se come El coquito de tu hermana Es una condena Porque Yo me jugué Y yo me jugo Yo me jugué Y yo me jugo Ay, ay, ay Cuando se va Me da fe si me pide Que sueñe Toda la noche con ella Es como el sol Cuando se oculta y me deja un recuerdo Con complacencia inmediata Con complacencia inmediata Por un poco de embargarme Y poco el tiempo Que tenemos para amar Porque a partir Deja mi vida En falta la tristeza Solito y enamorado Así se inspira DJ Wiki Cuando se va Me da fe si me pide Que sueñe Toda la noche con ella Es como el sol Cuando se oculta y me deja un recuerdo La luna con las estrellas Me hace feliz Por un instante a pagar Mi papá el tiempo Que tenemos para amarnos Porque a partir Deja mi vida En falta la tristeza Solito y enamorado Sus caricias Me llevan al mundo De la fantasía Su sonrisa Me llena el momento De mucha alegría En vivo Pero los enuncias Terminan porque hay un problema Que hasta Dios Y hasta el mundo Es pecado Es una condena Es una condena Es una condena Porque ella es ajena 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 Fruta prohibida que haya comido, que me lleve tan plenamente, pero que el mío te ha recibido, que eres mía solamente. El putarraso primo. Fruta prohibida que haya comido, que me lleve tan plenamente, pero que el mío te ha recibido, que eres mía solamente. Fruta prohibida que haya comido, que eres mía solamente, pero que el mío te ha recibido, que eres mía solamente. J. Luigi. El meu corazón. De Marcelino Guerra Jr. No, eres muy limpio. Qué inspiración, amor. Por intentar que me lleve. Que lo queje. Que tengo otro amor, que ya no te pienso que quemé tus cartas. Y en el silencio de una noche triste te arranqué del alma. En esta tormenta digo tanto para lidiar con mis días. Ven, tócame el pecho pa' que sientas como la de una mentira. Y por ahí te escuchan diciendo locuras solo por enojo. Y ese muchacho que vive cantando, yo ni la conozco. ¿Quién te va a creer si hasta tu voz se quiebra con nuestras canciones? Si yo sé que temes que al estar con él se te escape mi nombre. El DJ que habla con las manos. DJ Luigi. Si dice que ya me olvidó. El perro con azul. Si dice que borra mis fotos solo son mentiras. Si dice que borra mis fotos solo son mentiras. Decimos tanta cosa, por aliviar el dolor de lo nuestro Vendame un beso si quieres te muestro Como se quema una mentira en los labios Hasta diciendo por ahí, que por mi ya no siente nada Pero mi vida no puede sentir, si subaste y hablaste Ando te quedo por ahí, que por mi ya no siente nada Pero mi vida no puede sentir, con un traguito me llama El DJ que habla con las manos Música Cuando diera por enamorarte y apoderarme de tu corazón Tengo mil razones para amarte, pero tú sufres por otra ilusión Viva por tu beso y entregarte, y yo muriendo por su amor Viva por tu beso y entregarte, y yo sufriendo por su amor Música Cuando diera por enamorarte y apoderarme de tu corazón Tengo mil razones para amarte, pero tú sufres por otra ilusión Viva por tu beso y entregarte, y yo sufriendo por su amor Viva por tu beso y entregarte, y yo muriendo por su amor Música Música Mixando todo para ti Música 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 Un pola forma, inverto cosas para estar contigo Aunque sea en vano, aún así no me doy por vencido Déjame estar en tu vida La mejor música Es energía total Conmigo no vas a olvidar Este DJ no se pone a criticar Él se pone a mezclar A mezclar Dice que no, que nunca lo olvide Usted va a apostar que conmigo lo olvida Dice que no, que nunca lo olvida Me hace va a apostar que conmigo lo olvida Tú dices que no, que nunca lo olvida Me hace va a apostar que conmigo lo olvida Tú dices que no, que nunca lo olvida Dice que no, que nunca lo olvida Nú�, que nunca lo olvida Dice que no, que nunca lo olvida El DJ que habla con las manos DJ DJ El pa' un corazón Me atrevo a jurar que conmigo lo olvidas Dices que no, que nunca lo olvides Me atrevo a pasar que conmigo lo olvidas Me atrevo a jurar que conmigo lo olvidas Me atrevo a jurar que conmigo lo olvidas Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito quien te arrullará Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo muy solito va Caminar y caminar Ya comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo hacia el vendaval Pobrecito que perdió su nido Sin hallar abrigo hacia el vendaval Música Música Amor Senderito del alma Que vive en mi corazón Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Sin ti he perdido la calma Senderito del alma Senderito de amor Senderito del alma Dice Rigo Amaya Dice Rigo Amaya E así Dice Rigo Amaya Dice Rigo Amaya DJ Fabolica DJ Fabolica DJ Fabolica DJ Fabolica hoş el mi corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Baila vecina mía! ¡Ooooy me trajo este baile! ¿Tú discutir que hay móvil? ¡Está el que no sé! ¡Si lo haces! ¡Vaya! ¡Ahí la vecina mía! ¡Ooooy me trajo este baile! ¡Ahora se quiere ir! Y yo no me voy con nadie Ay, la vecina mía Hoy me trajo este baile Ahora se quiere ir Y yo no me voy con nadie Si saben como yo soy La Corrumba con el DJ Y yo no me voy con nadie 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 ¿Para qué me trajiste aquí? Y yo no me voy con nadie Si mamá me diera Bailando hasta el piso Y si usted supiera Que ando sin permiso Y ahora dice, 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 dice Vete tú que yo me quedo Porque ahora es que tú te abuelo Vete tú que yo me quedo Porque ahora es que tú te abuelo DJ Luigi El beujonazo Tu discoteca es móvil Stop Music